bienvenidos mis queridos caminantes el día de hoy vamos a recorrer una ciudad que queda a las afueras de caracas el día de hoy nuestro recorrido será por esta ciudad hermosa ciudad llamada dormitorio aquí estaremos recorriendo esta ciudad la ciudad de guarenas la ciudad de guarenas bienvenidos a este recorrido el día de hoy por nuestro nuestro canal caminando con el blade espero que disfruten nuestro recorrido por la ciudad de guarenas el día de hoy nos encontramos acá en la ciudad de guarenas de entrada nos encontramos con este majestuoso farmatodo el cual lo construyeron en aproximadamente dos meses quedó muy bien ubicado buenos señores la ciudad de guarenas está ubicada a 38 minutos de la capital en el estado miranda fue fundada el 14 de febrero de 1621 en ese entonces era un pueblo de indios en la montaña de mariches se realizó la ceremonia de fundación con el nombre de nuestra señora de copacabana de los guarenas allí se marcó el sitio donde se construyó la plaza y la iglesia así como su casco central ahora vamos caminando vamos exactamente lateral a un pequeño centro comercial el cual allí se encuentra uno de los automercados más populares que hay acá en la zona de guarenas la alcaldía de guarenas se llama ambrosio ala bueno en este momento nos encontramos por acá en la plaza bolívar de guarenas como todos saben en todos los pueblos en todas las ciudades de venezuela hay una plaza bolívar aquí está la imagen de nuestro libertador simón bolívar vamos a seguir caminando por la plaza central de guarenas y nos dirigimos a la iglesia la iglesia de nuestra señora de copacabana su población supera los 400.000 habitantes su capital es guarenas que significa paradero como se lee en la placa vamos a ver si se lee bien dice el día 17 de septiembre de 1995 siendo obispo de los teques el presbítero monseñor doctor pío segundo bello ricardo y párroco de nuestra señora de copacabana el presbítero monseñor licenciado benito alberto perdomo alonso fue consagrado fue quien consagró este templo bajo el patrocinio de la santísima virgen de la abocación de copacabana a los trescientos setenta y cuatro años de su fundación como parroquia esta es la placa que se encuentra acá en la iglesia de nuestra señora de copacabana no es parte histórica de el pueblo de guarenas por acá tenemos lo que es la alcaldía y vamos nuevamente al centro de la plaza muy bonita esta zona acá acá tenemos la iglesia de nuestra señora de copacabana con la iglesia de su ¡Gracias! Continuamos nuestro recorrido por la plaza. Me salí de la iglesia señores porque me di cuenta que estaba faltando el respeto. Me encontraba en Bermudas. Y me pareció que era una falta de respeto grande entrar en Bermudas a la iglesia. Por acá tenemos la estatua de nuestro libertador Simón Bolívar, padre de cinco naciones. Al fondo tenemos la alcaldía de Caracas. 183-1712 de 1830. Nacimiento y muerte. Nuestro escudo de Venezuela. Y nuestra gloriosa estatua de nuestro libertador Simón Bolívar. Seguimos recorriendo acá. La plaza. Allá al fondo tenemos la alcaldía del municipio Plaza. ¿Es esta alcaldía? Del municipio Plaza. La alcaldía del municipio Plaza. ¿Al lado qué es? ¿No? ¿A qué lado? Esa casa amarilla. Ah, la casa. La cultura. La cultura. La cultura. La cultura. Me dicen que anteriormente eso era como un hospital, algo así. ¿O es un museo? Era un museo. Era un museo. Ok. Esa es la casa de la cultura. La cultura. Se ve muy tranquilo acá. Gracias. Que tengan buenas tardes. Este sitio se ve muy tranquilo acá. En la plaza de Guarena. Es histórico. Se ve muy histórico. Todo lo que se ve aquí en la plaza de Guarena. Bueno, acá me encuentro refrescándome un poco porque... El calor está bárbaro. A pesar de que... ¿Qué hora es? Son las 4 y 46. Y bueno, como todo venezolano, siempre nos gusta tomarnos una malta. Acá estoy en el negocio. Uno de los negocios que está aquí en la plaza Bolívar. En el centro de Guarena. Donde cuando vengan a visitar este sitio acá. Pueden tomarse su malta, refrescarse, chucherías. Todo lo que tienen aquí. Este... Yo me estoy tomando una malta porque me estoy refrescando. A pesar de que son las 5 de la tarde. La hora que estamos haciendo este video. El calor está fuerte. El calor está bastante fuerte. Yo los invito. Las personas que les gustan recorrer Venezuela. Que vengan a Guarena. Pasen por el centro de Guarena. Visiten Guarena. Ya que... Son ciudades que las tenemos olvidadas. A nivel turístico. Pero son ciudades donde el turismo puede ser sencillo. Puede ser este... Usted puede agarrar un día y decir voy a Guarena. Voy a visitar la iglesia de Guarena. El centro de Guarena. Y así van recorriendo todo lo que es Venezuela. Hay gente que conocen primero. Conocen el extranjero. Y después conocen... Después conocen Venezuela. Hay que conocer primero Venezuela. Acá nos encontramos con uno de los comerciantes. Que está ubicado al alrededor de la plaza de Guarena. ¿Cómo se llama usted? César. César. Señor César. ¿Qué tal es el turismo? Está en Guarena. El turismo es que vengan personas de afuera. Muy poco. Lo que sí es más que todo es lo que vivía aquí en Guarena. Que se pernotan en días festivos. Que vienen acá a recordar. Pero es por decirte algo más como familiar. Pues coloquial pues. Usted considera que Guarena es un pueblo coloquial. Pues la gente de acá comparten entre ellos mismos. Sus festividades. Todo eso. ¿En qué se basan las festividades del pueblo de Guarena? Este sería el mayor. Digamos que sí. El guarenero es muy regado a su tradición. Y como te digo. Muchos guareneros que se fue. Y entonces cuando viene la fecha festiva. La fecha festiva. Vienen acá. Y entonces tú lo ves que se reúnen. Y se ve ese cariño. Ese carisma. Y más que todo. Las fechas que se reúnen aquí. Son las de. El día de Guarena. Que son los 14 de febrero. Ajá. Y la fecha de la Virgen de la Patrona. Que es de aquí de Guarena. Que es de Copacabana. Que son los 21 de noviembre. Esos son los días más festivos de la ciudad de Guarena. Ok. Usted como comerciante. Este. Que le dice a los venezolanos que se encuentran fuera. Como le va. Está luchando como todos sabemos. Claro. Bueno mira. Aquí. Si se acomoda un poco. Porque nosotros mismos. Hemos. Hemos. Luchado. Y nos suponemos. Nos propusimos. Para la respuesta. Pero. Podemos regalar este país también. Claro. Aquí. La riqueza que tiene este país. De personas. Porque nos va a decir que. Si ahora uno más que otro. Por lo bueno. Somos. Lucha por este país. Y bueno. Guarena. El primer. Dice que. Guarena. No. Guarena. No. No. Lo que pasa es. Por supuesto. Todo. Todas personas. Va aspirando. Una estatua de vida. Mejor. Entonces. El guardero. Viejo. Que tenga la posibilidad. Pero. Como te digo. Cuando viene la fecha. Bueno. Este. Aquí estaba. Yo me paré acá. A tomarme una malta. Muy fría. Muy sabrosa. El señor. Se encuentra ubicado. Aquí en un lateral. De la plaza de Guarena. Como se llama su local. Se llama. Inversiones. Aquí estamos. A su orden. Y venga. Y la tomamos. Ok. Bueno. Él dice. Lo mismo que digo yo. Y lo mismo que dice mucha gente. Hemos arreglado el país. O estamos luchando. Por arreglar el país. Nosotros mismos. Los venezolanos. No. Esto no es político. Esto ya es de nosotros mismos. Los venezolanos. Y lo dijo él. No podemos regalar nuestro país. Este es un país muy hermoso. Bueno. Miles de bendiciones para todos. Un saludo para el pueblo venezolano. Que se encuentra afuera. Mira. Igualito. Aquí lo extrañamos. Y vengan con buena idea. Porque este país lo vamos a levantar. Este país es una belleza. Vengan con esa idea buena. Que recogieron el resto del mundo. Y venga que este país lo vamos a poner para adelante. Ok. Yo voy a seguir dando un recorrido. Aprovechar que. Este. Bajo un poco el calor. Y voy a ir hacia los centros comerciales. Para ver que centros comerciales encuentro acá en Guarena. Que se puedan visitar. Por acá nos encontramos. En una calle lateral. A la iglesia de Nuestra Señora. De Copacabana. Miren lo imponente del obelisco de la iglesia. El campanario. Con su reloj. La gente acá en el pueblo de Guarena. Me ha tratado muy bien. Muy amables. Ahí tenemos. A la burrita. Que es la que nos traslada. Por todos lados. Y. Encontramos esta plaza. Una plaza que queda. En la bajada. Que va hacia el pueblo de Guarena también. Una plaza. Que está abandonada. Debe haber sido. O debe ser. Un personaje ilustre. Para el pueblo. De Guarena. Aquí tenemos su placa. Armando Urbina. Tan agrarista. De América. Hijo ilustre. De Guarena. Nació el 25. De mayo. De 1925. Y murió. El 28. 2. De 1983. Ahora no encontré a nadie. A quien preguntarle exactamente. Quien fue este señor. Pero. Lo vamos a buscar. Y vamos a documentar. Quien fue. Este señor. Si tiene una estatua. Es porque. Fue. Una persona. Ilustre. Aquí. Cerrando el video de hoy. Donde nos encontramos. Al señor. Jesús. Termino la entrevista. Con el señor. Jesús. Termino el video. Y un señor. Y un señor. Me dice. Que si esa moto es mía. Yo pensé que era. Que había un problema. Una situación. Algo así con la moto. Y el señor me dice. No. Es que usted. Dejó la llave. Dejó la llave. Pegada. Mi coño. Verdad. Bueno. Mire señores. Aquí está. La llave. Pegada. Con el casco. Y todo. Que les parece. Ah. Dejé. La moto. Con la llave. Pegada. Más de una hora. Que estuve con la entrevista. Con el señor Jesús. Horta. Pero bueno. Ahí vamos. Si llegaste hasta aquí. Este momento. Suscríbete al canal. Y deja. Un mensaje. Ok. Deja un comentario. Comparte el video. Miles de bendiciones. Guarenas. Tiene tres sectores. Que son zonas industriales. Cloris. La Guairita. Y Maturín. Son las tres zonas industriales. Que componen. La ciudad. De Guarenas. Guarenas. Está considerada. Como una ciudad dormitorio. Ya que la mayoría. De su gente. Trabaja. En Caracas. Y descansa. Acá. En Guarenas. Está conformada. Por varias urbanizaciones. Entre ellas. Están. La Villa Panamericana. La Guairita. La Vaquera. Ciudad Casarapa. Los portales. Las más populares. Son. 27 de febrero. Que antes. Se llamaba. Menca. De León. Las Clavellinas. Oropesa Castillo. Trapichito. Valle Arriba. El Torreón. Copacabana. Guarenas. Son. Las más populares. Que se encuentran. Ubicadas. En Guarenas. Por eso. Se le dice. Ciudad. Dormitorio. Porque la mayoría. De las personas. Que viven. En Guarenas. Trabajan. En Caracas. Y en la noche. Regresan. A dormir. En Guarenas. Ahora. Vamos a pasar. En este momento. Por. La calle. Del hambre. De Guarenas. Es muy famosa. Por la cantidad. De comida. Que venden. Más que todo. En las noches. Acá. Se reúne. Mucha gente. A comer. Pronto. Estaremos. Haciendo. Un vídeo. Que se llamará. Comiendo chatarra. En. Guarenas. Esta vía. Que estamos. En este momento. Todavía. La organización. 27 de febrero. La cual. Nos va a llevar. Directamente. Hacia. El. Samán. Y. Allí. En el. Samán. Están. Tres. Centros. Comerciales. Que. Están. Olvidados. En. Guarenas. Que es. El centro. Comercial. Miranda. El centro. Comercial. Trapichito. Y. Un centro. Comercial. Que queda. Enfrente. Que es. Pequeño. Sigamos. En nuestro. Recorrido. Recuerda. Dejar. Un mensaje. Compartir. El vídeo. Y. Suscribirte. Al canal. Lo cual. Nos. Traerá. Muchos. Beneficios. Y. Nos. Dejas. Un mensaje. Donde. Dices. Que. Sectores. De Guarenas. Quieres. Que. Mostremos. En esta. Saga. En. Guarenas. Por. Acá. El centro. Comercial. Y. Enfrente. Tenemos. El otro. Centro. Comercial. Al cruzar. La calle. Pasando. El. Otro. Centro. Comercial. Estos. Centros. Comerciales. Los. Estaremos. Visitando. En el cual. Vamos. A grabar. Buenos. Contenidos. Allí. Vamos. Tomando. Una. Chicha. Que. Que. Tiene. Chicha. Chocolate. Galletas. Que. Recorrimos. Guarenas. Me paré. En el. Saman. Juan. Su puesto de chicha. Queda aquí. Exactamente. En la. Redoma. La deliciosa. Este. Bueno. Después. Este. Recorrido. Por. Guarenas. Recorrimos. El. Casco. Central. De Guarema. Me. Estacioné. Aquí. Y. Me. Voy a tomar. Esta. Deliciosa. Chicha. Que. La prepara. El. Señor. Juan. Que. Sea. De. Muchas bendiciones. Para todos. Aquí. Estamos. Dándole. Disfrutando. Esta. Chicha. Sabrosa. Y. Ya. Terminando. Nuestro. Recorrido. Nos. Venimos. Caminando. Desde. El. Samán. Hasta. Una. Redoma. Que. Acá. Que. Otra. Plaza. De. Quien. Es. Por. Acá. Está. Un. Comando. De. La. Policía. Y. Bueno. Aunque. Usted. No. Es. Grande. Estamos. En. Una. Redoma. Dice. Acá. Que. Esta. Redoma. Nos. Lleva. Hacia. Ruy. 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 Acá tenemos su placa y la redoma con un obelisco dedicada al generalísimo Francisco de Miranda. Por acá, ya hoy vamos a terminar el video porque pasé todo el día por acá en Guarena. Aquí tenemos, mira, aquí están los otros avisos que dicen Aconcagua, Urbanización Cloris, Oropesa, hacia allá. Y hacia arriba, Uigüe y La Montañita, hacia allá. No olviden compartirlo y dejar un mensaje. Dejen un mensaje para nuevos contenidos. Muchas bendiciones para todos.